Si no da like en 5 segundos y te suscribes ahora mismo Si es importante que te suscribas ahora mismo Ya lo estás haciendo y dejando tu like Nunca más tendrás vacaciones Y todos los días serán lunes Así que da like y sobre todo Suscríbete porque ya hemos llegado a los 2 millones A ver si llegamos a los 2 millones Mil suscriptores hoy Dentro vídeo Bueno gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí Apixolados y chicos estamos aquí en un nuevo vídeo Antes de nada chicos, reventando el botón Ya que a ver si hayáis la cifra indicada anteriormente Chicos, si quiero recordar que abajo en la descripción tenéis el mejor código Cogedos a jugar batizos chicos en la descripción con el código apio Joder que ruido tío Perdón, una moto de mi pueblo La moto de tu pueblo Y chicos estamos aquí en Surviland Así que compañeros Hoy estoy con Dagar y con Noni, ¿qué tal chicos? Hola, yo soy Noni El famoso, hola, hola Mira, escúchame Dagar, te voy a enseñar mi nueva casa No, 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 no para Dagar Esta es mi casa Vale, pues la casa de Noni ¿Qué más da la cuestión compañeros? La fea que tienes tío Mira, esta es la habitación donde dormiremos juntos ¿Vale? ¿Dónde está el cubo? ¿Dónde está? Y luego está el... Tío, pero estoy intentando trolear a Dagar Empújale Dagar por favor No, 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 no No le puedo empujar Aquí no hay tu vepea Es que eres más puto inútil Noni Eres más puto inútil tío Claro, ya decía yo que algo voy a... O sea, estoy diciéndole que es mi casa Para intentar trolearle No es mi casa Y luego encima me jode la troleada Oye, pero eso se avisa antes de cámaras Oye, di que es tu casa o algo Pero se tiene que informar Toma por culo ya, hombre ¿Qué ha perdido mi familia, tío? Vamos a ir, compañeros A la parte principal del vídeo Eso simplemente era un mero entretenimiento Para... Que por cierto, luego te voy a reventar Esa casa entera por espabilado ¡Ah, gracias! De nada, compañero Vamos a ir aquí, ¿vale? Yo me voy a poner el barrafly Porque hoy tengo una prueba Muy importante para vosotros Tendréis que pasar una serie de pruebas No vale romper trampas No vale romper absolutamente nada ¿Os parece bien? Lo veo bien, compañero Me parece perfecto Aunque no os parezca bien Me vale verga, ¿vale? Esto es... Y por lo tanto Voy a cerrar la puerta Ya no podréis salir de aquí, chavales Bienvenidos A la nueva dimensión troll La cual tendréis que salir con vida Hay millones de pruebas ¿Qué te pasa, tío? ¡Pero! Tío, por eso me haría de... Vale, efectivamente Ahí se muere A ver Vale, estáis aquí No os empujéis Tenéis que intentar salir de aquí Porque estos... Habéis sido malos en otra vida Y por lo tanto Tenéis que pasaros esto, compañeros No, ni tengo una idea Tengo una idea Déjame, déjame Solo el más inteligente ¿Dónde podrá pasarse esto? ¡Muy bien! ¡Daga! ¡Muy bien! ¡Olé! 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 ¡Eso ha sido muy inteligente por tu parte! A ver, mirad lo que pone aquí Left or right A ver... Elige ¡Le... ¡Lé... ¡Met your choice! ¡Your choice! ¡Your choice! ¡Your choice! ¡Vale! ¡Vale! ¡Elegimos la... ¡La izquierda! ¿Qué te parece? ¡Vamos los dos a una! ¡No! ¡Elegid uno u otro, tío! ¡La izquierda! ¡No, ni vamos a la izquierda! ¡La izquierda! ¡La izquierda! ¡Oh! 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 ¡Esto nos pinta bien, eh! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡En este de aquí! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Atento! ¡Ah! ¡Dagar, tengo ley en el damar! ¡Cuando eso! ¡Dagar, cuando eso! ¡Te empujo, vale! ¡Te empujo! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Esto no va así, eh! ¡Ah! ¡Aaàààààààààh! ¿Lo... ¿Pódeis o no, tío? ¿Os te pego al punto anterior? ¡Sí! ¡Te pego! Por favor, te creo que era la derecha, ¿eh? Vale, a ver, venga, vosotros elegís esta, entonces Vale Pon esto lo mismo, Dagar Vale, Dagar, oye, escúchame ¿Cómo se pasa por ahí? Dagar, mira, Dagar, Dagar, hay algo ahí de izquierda ¿Qué hay? No hay nada, tío A ver, te permito romper un hilo, ¿vale? Vale, gracias Vale, perfecto, pasamos al siguiente, compañero Vale, Dagar Somos un equipo, ¿eh? Si os empujáis, no será muy inteligente, ¿eh? Por vuestra parte, ¿vale? Dagar, que somos un equipo, espere, ve, acompañalo Bien Somos un equipo Madre mía, ¿cómo estáis a tope, tío? Vale, yo tendría aquí más cuidadico, ¿eh? Vale, vale Vale, vale Vale, escúchame, Nani, quédate, quédate Y ahora tiene que pasar solo tan largo, ¿vale? Fácil, ha sido fácil Ha sido muy fácil Perdón, Dagar, eso no estaba en los lugares A ver, te voy a temer aquí, compañero Vale, a ver, ahora A ver si te lo pasas tú, madre mía ¿Pero qué haces, tío? No salto, no sé por qué no me salta, tío Tú no eres el del parkour, tío Dagar, tutorial, tienes que darle al espacio Sí Vale, tenía el autoyamp Vale, bien Joder, el del parkour Tú no eres el bueno del parkour Suerte que te pasaste el último Pero, ¿qué es esto? Si no, no lo podrías sacar No, no puede pasar, tío Ahora entiendo tus vídeos de 30 minutos ¿Qué haces, tío? No puedo saltar, no puedo saltar ¿Qué pasa, tío? No estoy saltando A ver, salta ahora Estoy como bugueado, tío ¡Ah! No, no Es que estoy atravesando el bloque, tío Estoy súper raro aquí ¿Qué te pasa, tío? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí Vale, a ver si puedes llegar, compañero Vale, tampoco ha sido tan difícil Vale, cuidado, chavales Aquí algo muy importante ¿Cuál elegís? ¡Ah! Este, esto no es, Tagar ¡Haz de casa! ¡Haz de casa! ¡Haz de casa! ¡Sálvame! ¡Salvame! ¡Nani! ¡Salvame! ¡Vamos! ¡Esta, esta, esta no es! Amigos, ¿os he dicho que podéis romper? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dagar, aún no he dicho nada! ¿Podemos romper? ¡No! ¡Vale, policía, no nos ponemos nada! Vale, vale, vale Aquí no pasa nada, Dagar Bien, bien Escucho zombies, amigo, ¿eh? ¿Escuchas zombies? Lo fácil es A ver, ¿para qué hay? Vale ¡Oh! ¡Ah, Dagar! ¡Corre, corre! Tienes que correr ¡Solta, solta! ¡Ah! ¡WTF! ¡Dagar! ¡Salsito! 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 ¡Voy a morir, tío! ¡Voy a morir! ¡Toma! ¡Como una enchalada! ¡Estoy muerto! ¡Voy a hacer pepe, ¿vale? Vale, no, te voy a temer ahora aquí A ver, Tempe, Noni A Pixel, A2 ¡Venga, tienes que pararte esto, compañero! Ahora ¡Corre, corre, solta! ¡Ah! ¡Que tengo que ir rápido! ¡Vale, vuelve a hacer tempear! ¡Pistón preparado! ¡Joder, tío, es muy tonto, Noni, tío! ¡Lo dice el del parkour, ¿sabes? ¡Vale, tres, dos, uno! ¡Corre! ¡Ah, vale, ya lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo! ¡Joder, este tío es muy tonto, eh! ¡Vale, lancha, amigo! ¡Ya está, ya está! ¡Oh! ¡Corre, corre, dagar! ¿Te doy alguna hostisa para que llegues antes o que en el A? ¡Corre! ¡No, mejor que no, no te falta! ¿Podréis pasarlo o no, compañeros? ¡Corre, creo que yo no llego! Vale, hay aquí un resto de aire, aquí podemos respirar, ¿no? ¡Madre mía, compañero! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Toma! Vale, Noni lo tiene, Noni lo tiene Yo lo he logrado, ¿eh? ¿Lo has logrado tú? Vale Vale, Noni, no es por ahí, espérate, dagar, espérate que venga, espérate que venga, dagar Noni, tienes que... ¡Vale, no, 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 no! ¡Corre, corre, compañero! ¡Vale, y es por aquí! ¡Corre, Noni! ¡Corre, Noni, el rey! ¡Que me vas a matar, que tengo medio corre... ¡Joder! Noni, has muerto ¡Eres un retrasado! ¡Para el hombre! Vale, ¿dónde tenemos que ir ahora? Pues no sé, compañero, siguiente prueba, ¿no? ¡Mira! A ver... Esto lo pinta a mi, dagar ¡Aaah! Esto lo pinta a mi, dagar Hazme caso ¡Dagar, dagar! ¡Tepe, tepe, amigos! ¡Tepe, por favor! Vale, vale, espérate, dagar, espérate, va, tepe Tepecito, que no me ha... Vale, tú puedes... Espera, Noni, ¿qué te pasa, tío? ¿Dónde estás? WTF? ¿Es que estoy... ¿WTF? Vale, se había petado, ¿dónde estoy? Vale, compañero, tú puedes, Noni, Noni, tú puedes, compañero ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que he brincao! ¡Que he brincao! ¡Que he brincao! ¿Qué te pasa ahí, Gaga? ¡Me he tirado por ti! Vale, espérate, Noni, espérate, compañero ¡Me espero, Miguel! ¡Me espero! Vale, te estoy viendo, ya te estoy viendo, compañero ¡I wait for you! Vale Esto no pinta bien ¿Vale? ¿No es nada esto? ¡A ver! ¡Qué fácil, qué fácil ha sido! ¿Eh? ¿Y esto? ¿Ha sido golpe? ¡Ah! ¿Qué hace esto aquí, tío? ¿Qué haces, tío? Para darte gustito A ver... Da un poco de miedo, ¿no? No hay ninguna trampa ¿No? Muy tranquilo esto, eh Vale, lo sabía, mierda, mierda, mierda ¡Ah, Dagan! ¡Puedes salvarme! ¡Vale, ya está! ¡Vale, vale, vale! ¡Tengo un poco, eh! ¡Al hop! ¡Vale, hasta ahí! ¡Vale, eh! ¡Somos del equipo Dagoni! ¡Yeah! ¡Madre mía! Lo estáis haciendo demasiado bien, eh ¡Laberinto no, tío! No me gustan los laberintillos A mí me pone muy nervioso, tío Vale, por aquí no es, eh, Noni A mí me pone nervioso Escuchadme Si vais juntos Si vais juntos, amigos No encontraréis nunca la salida, eh A ver, tengo que decir que iba yo delante Y Dagan me ha seguido, eh Ya, es que Dagan es tonto Pero a mí me sigue en Twitter Que lo tenéis en la descripción, chavales ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Buen spam ¿Lo has conseguido, qué, Noni? ¡No! ¿Y Dagan? Yo estoy casi No, está dando vueltas, tío El pringao Pero creo que os estáis liando, eh ¿En serio? ¡Eh! O sea, no lo sé Porque el mapa es muy grande, compañeros ¡No! Es para aquí, es para aquí Estoy seguro, eh ¿Lo tienes, Noni? Voy bien, nena, voy bien Me lo he pasao ¿Lo tienes? Mi olfato de vaca lo sabe ¿Qué tal, Noni? Mira, ahí veo a Noni Pero no se lo pasa ¿Qué? ¿What the fuck? Aquí está, aquí está Estáis en la siguiente fase, compañeros ¿What the fuck? ¡Ah! ¡Ah! ¡Siguiente fase, amigos! ¡Eh! Vale Oye, Dagan, espera ¿No ves esto muy grande? Sí Demasiado Demasiado grande, ¿no? Demasiado grande Ojo Tiene que haber algo por aquí Chavales Ahí, ahí, Dagan, lo tiene Aquí, aquí, lo tengo Vamos Hay por aquí Ojo, hay que subir por aquí, eh Vale Corre, 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 corre Mucho cuidado Uy, va, chaval, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡La salida, compañeros! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Ah! Oye, oye, a ver, a ver, a ver Yo... Yo no sé Si esto es buena idea ¡Darte empujo, ¿vale? Vale ¡Ah! ¡Sacar! Tiene que haber... ¡Alguna forma! ¡Alguna forma! ¡Alguna forma! ¡Ah! ¡Me he mogao! ¡Me he mogao! ¡Me he mogao! Amigos, ¿os lo pasáis o qué, tío? Esto es muy complicado, eh La salida la tenéis al lado, eh ¡Tío! ¿Eh? ¿Y esto qué es? Ah, no, esto es la caída ¡Victory is so close! ¡How much blood will so save! Vale, vale, lo he entendido A ver, a lo mejor hay que hacer algo aquí En plan... No, no, no Hay truco aquí No Quizás Venga, va, romped una Os lo permito, amigos ¡Gracias! ¡Toma! ¡Ha sido fácil lo de agar! Ya ves, es que somos los más... ¡Sois libres, compañeros! ¡Sapos libres! ¡No, no, no, no! ¡Dónde está la trampa! ¡Ahora es la piel! ¡Mando ni gamer! Por joderme el vídeo ¡En fin, chicos! ¡Toma trampa! Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, chicos Reventad el botón de like Y nos vemos, chicos ¡En los siguientes vídeos! ¡Adiós! ¡Adiós!